Selección mexicana, pero de la sub-17, porque ya selló su pase al Mundial que se celebrará en Perú este año al derrotar 3-0 a El Salvador en los cuartos de final del Premundial de la CONCACAF, que reparte cuatro boletos. Estefano Carrillo abrió el marcador y un doblete de José Urias puso el 3-0 definitivo de México. La selección volverá a disputar el Mundial en Perú, donde ya salieron campeones en el 2005, aquella generación que dirigió Jesús Ramírez. Así es que éxito para esta selección y es una excelente noticia. El Mundial sub-17 de Perú se jugará del 10 de noviembre al 2 de diciembre de este año y las selecciones clasificadas hasta el momento son Perú, por ser el anfitrión, por supuesto, México, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.